Hemos roto literalmente a Croacia por dentro, la hemos roto literalmente, porque con la posición de Pedri, claro ellos con dos centrales y Brozovic haciendo de contención en el 4-1-4-1, que han hecho, o sea el 4-1-4-1, que han hecho acumular, acumular, acumular y esperaban el partido por fuera. Nico y Lamín no se han podido lucir en la primera parte, no han hecho el uno contra uno que ellos tienen en su naturaleza y son retadores. ¿Qué selección tiene la valentía de jugar con Lamín y Nico? Pero pon a Lamín, con 16 años, lo pones dentro, si no sois capaces de darle un aplauso a quien lo pone, aunque me digáis que no, ¿qué estáis diciendo? ¿Que es una estrella ya mundial? Porque estáis diciendo eso, si no hacemos esto. Ha tenido una valentía enorme. Juega de titular porque se lo ha ganado, pero no porque, él tiene un talento, Josep, enorme. Llega a la selección, quiero llegar a que cuando uno pone la siembra, confía en lo que ha sembrado. Entonces, si yo estoy todo el rato sembrando, sembrando, claro, estoy uniendo, asociando a jugadores que ya por mis manos han pasado muchas temporadas. ¿Qué pasa? Hay una mecánica de juego que todo el mundo sabe de memoria, pero es que encima, para mí, de la fuente, ha sido capaz de reinventar cosas dentro de lo que ya estaba practicando con ellos. Y eso me parece que facilita mucho la intimidación. Porque España no es, como ha dicho Juanfe y dicen otros, España, España. España es intimidatoria. Decirme, sinceramente, sí, saca a Mbappé, saca piezas individuales, pero en conjunto, coño, es que somos capaces de todo, somos capaces de todo. Aparte, mentalmente, tenemos tres Eurocopas, como Alemania. Y eso te da una fortaleza enorme, porque vas a defender ese triplete para aumentarlo aún. Entonces, no vamos de vacío, no entramos al campo pidiendo perdón o pidiendo permiso. Y si hacemos algo que no hemos hecho, el ejercicio de que en el momento que Fabián y Rodri se ponen a jugar tirados en el mediocampo, yo creo que ahí, arropado bien, tenemos para enfrentarnos a quien queráis.